música dramática número 18 nombre de la música silueta de la guerra autor kiss on mew music se recomienda utilizar esta música para dar un toque épico dramático enérgico a tus proyectos la música silueta de la guerra les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por o clic tiene que dar crédito al autor de la música y 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